Después de toda esta parte musical, lo que más creo yo que agradecer a ustedes es que yo sea muy breve y lo voy a hacer. Entonces, agradezco a todos por su presencia, bien por el espectáculo que ya denuncié de atractivo, sino por los amigos y por los que han valorado lo que yo he podido aportar a la lírica de Jaén. Pero no se olviden que ni creo que me merezca esto por una razón, porque merece el conocimiento y el agradecimiento cuando uno hace un esfuerzo en algún sentido para mejorar una actividad como es la lírica. Pero yo lo único que he hecho ha sido divertirme. Y hoy estoy completamente fuera de juego porque siempre me he dedicado a organizar, manipular, aprovecharme de la mitad con tantísimos cantantes y montar tinglados líricos. Y lo de singular no es una cualidad que me agrade mucho. Y hoy, pues, la circunstancia y el detalle enorme que han tenido los dos, Gemma y Alberto, es invitarme y organizarme este tremendo tinglado. Yo le agradezco mucho en todos los sentidos a la ciudad de Jaén, que lleva 45 años aguantándome como médico, como fomiatra, como lírico loco, etc. Y a mí Jaén me ha dado muchas más cosas. Pues, por ejemplo, uno de mis pocos caprichos que tenía era el gran amigo de mi vida y la gran pasión de mi vida, que se llamaba Alfredo Crao. Le pedí al ayuntamiento que a ver si una calle podía llevar su nombre como en casi todas las capitales españolas. Y casualmente, pues, en mi calle, que no es poca. Y entonces, pues, eso siempre estaría agradecido. Por eso y por muchas cosas más. Pero yo creo que esto se ha pasado en rosca y está un poco por encima de lo que yo he podido apartar. Muchas gracias a todos por venir. Yo espero que en la segunda parte sigan disfrutando de un nivel tan altísimo de voces y de orqueta y de coro, porque elevan la zarzuela a la categoría de la gran música lírica que en realidad es la ópera, pero la ponen altura en inspiración, en calidad, en interpretación y se puede disfrutar mucho. Y entonces, pues, yo espero que esta segunda parte, pues, compense las molestias de venir y agradecer a los solistas. Mariola, que es como mi familia. Juan de Dios, que hace un pelín descubrimiento mío, porque su primera actuación en concierto fue en Jaén y lo traje yo cuando empezaba. Ahora ya está con un mercado internacional. Pues viene, que os decís que yo, viene de Oslo, de la capital de Noruega, de hacer el protagonista del barrio de Sevilla. Y los otros dos integrantes, tanto Carmen como el barítero, han sido muy, muy, muy generosos acudiendo a este homenaje. Entonces, muchas gracias a todos y que lo disfruten. Gracias.